Pan, 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 mía, noventa y siete ¡Dijon! ¡Ahora! ¡Paná noventa y siete! ¡Y salve! ¡Eso luche! ¡A mi puerta! ¡Fantánsica meche! ¡Alejina que sobre la vida cane! ¡Los sueltas de Chonashka! ¡Tenemos la voz! ¡Paná trupa! ¡Y yo moro! ¡Luche! ¡Paná trupa! ¡Y yo moro! ¡Pero banas del sabor! ¡Y yo moro! ¡El barrio La Cabaña! ¡Impresionante el sabor! ¡Paná me hace la pequeña naviesa! ¡Arbolto! ¡La masa y va! ¡Eso es de verdad! ¡Paná trupa! ¡Sos! ¡Para! ¡Echoice, los morgísicos! ¡Paná! ¡De la Roma! ¡Mario! Es el chiquispeño y cantón Impresionante es Mario Jr. Todos los malditos dudan de la libertad ¡Mania! ¡Mani y Juli! ¡100% Mania! La banda gaga lo que fue Para Esteban y bienes tres Su papá es chino Las chulas de la tonto Para la banda cherny Encuentro es pato y justa Para la bacana siempre la banda En cana la hermosa Karen la morena Soy Cholo Cholo seré Traviesote Siempre seré Tequila Reyes Y los increíbles En cana el nemo Reyes Es el héroe Toda la calanza Te veo goma Y para acá Chave Suave Al vino de sabor Pania 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 Dice Mi gran amiga Fabi Cagalote Pania 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 97 Somos Valente Cacalotepec y tiendas de Sonaca Tero Cacharro Trofeo Pariente Pocroso sabor tepec Publicidades Y diseños textos Allá en el idiote Angis Mane Impresionantes de sabor Angis Correa Amor, amor, amor Bonita Vale amigos Entacha la manucha Para lo bueno y caspec Pinto Bosanti Y mandan Milo Yeri Para crecer Yuselina Chores Y Pimanía Las Galachigos Niña linda Soy de Tepejuba No se vayan a dar Rabiesotes Lo van a comprobar El Gila Es el enero El enero De Tepejuba Pobla Para tropas y guasón Pantos de la ropa Para morir No Tóxicos a maldita Agondiza se va Siempre compañía Hay de sabor y su dulce Para ver de sabor y chupón Impresionantes de sabor Impresionantes de sabor Niña ¡Gracias!